Les saludo desde el Caño de la Maraure. Este caño está ubicado en la vereda que lleva el mismo nombre en el municipio de Atocorosal y hace más de 10 años dejó de ser veranero. Desde entonces las más de 700 familias que residen en estas 10 veredas han venido con su firma aportando los estudios y diseños de tres proyectos con los que se busca suplir su necesidad apremiante. Estos proyectos han estado en manos de Acuatodos, de Vivienda, Ciudad y Territorio y en la actualidad desde el mes de febrero del año pasado estarían en manos nuevamente del alcalde, pues se ameritan unas correcciones que hasta la fecha no se han hecho. Son 10 veredas que están sufriendo por agua, año a año. Sea en invierno o en verano, estas familias necesitan del agua. Los invito a hacer un recorrido por diferentes fincas de este sector. Pues hemos llegado a la finca Tolemaida. Aquí justamente ante el desespero por la falta de agua están bregando como hacen un aljibe. Pues precisamente nos encontramos aquí con la persona que está haciendo el aljibe. Buenas, ¿cómo es su nombre? Erzaín Heredia. Don Erzaín, ¿cuántos metros lleva excavando? Llevan 3 metros y estamos pensando bajar a unos 10 metros según como hasta donde encontremos el agua. Ha habido la forma del acueducto, entonces pues estamos buscando el agua, a ver cómo nos solventamos para poder sobrevivir. ¿Hace cuánto quedó usted sin agua acá? Ya desde cuando vino la compañía global se secaron los aljibes y hemos quedado sin agua. Solamente por ahí con los bebederos del ganado donde sacamos el agua para el consumo humano. ¿Hace cuánto no vino el carrotanque? Desde el año pasado, como en febrero que vino a traer unos viajes y no ha vuelto más. Por aquí no nos han solventado más el agua. Por aquí pasa el oleoducto Bicentenario, 42 pulgadas, un tubo de 42 pulgadas que extrae todo el petróleo del Casanare rumbo a Cañolimón, Coveñas. Por aquí sale la riqueza del país. Aquí, en toda esta zona, se llevó a cabo la famosa batalla de Santa Rosa de Chile, el 31 de octubre de 1815. Estamos en una tierra importante para la gesta libertadora. Estamos en una tierra por donde pasa petróleo. Estas familias que viven en toda esta zona sufren por agua. ¿Qué de las riquezas que deja el petróleo? ¿Esta agua usted para qué la utiliza? Esa es la de para el baño porque es la única que puede ir para el baño. ¿Y cómo hace usted para el agua de consumo, para preparar los alimentos? En el verano, en el verano toca ahí del caño, pero eso es, ahí bajan los chigüiros, el ganado, humea, de todo está ahí. O sea, es muy parecida a esta que está aquí. Sí, es parecida casi a esa, señor. O sea, lo que hace es colarla. Sí, es colarla, sí. Y en el invierno, sí, pues, toca ahí del pozo, pero eso no es apenas para lavar. La lluvia, sí, es la que llovía, es la de para comer. A la alcaldía de Muchirotocosal que nos colaboren en el acueducto porque ya lleva como más de nueve años la gobernación y ni la alcaldía, nada de acueducto. ¿Esta agua la comparte usted con el ganado? Con el ganado, sí. ¿Hace cuánto no viene el carro tanque de la gobernación, de la alcaldía? ¿Hace cuánto no hace presencia el gobierno acá? Desde el año pasado. ¿Este año no han traído un carro tanque? ¿Este año no? Pues, sinceramente, a veces nosotros hemos pensado en bloquear esta vía. En bloquear esta vía hasta que el gobierno se mencione porque ya estamos cansos. Estamos cansos de pida y pídale al gobierno municipal y nacional y nunca nos dan una respuesta definitiva. Estamos cansos, agotados, agotados hasta la paciencia ya porque es que estamos sufriendo totalmente sin ese líquido preciado, como es el acueducto o el agua. La única agua que quedaba en un pocito la pude captar, sacar de ella por motobomba y echarla a esos tanques que se ven. Agua aproximadamente para 15 días más tengo y se acaba el agua totalmente. El pozo quedó seco, seco, donde se acaba el agua. Ustedes han solicitado a través de la Defensoría del Pueblo una medida cautelar ante el Tribunal Administrativo. ¿Qué le pide al Tribunal? Le pedimos al Tribunal Administrativo que nos falle a favor, que así es la única manera que nos pueden suministrar el agua por vía Carrotanque. Mientras nos hacen un acueducto, porque la solución definitiva es que nos hagan un acueducto acá en estas veredas. Pues esta es la triste realidad que nos hemos encontrado en estas veredas del municipio de Atocorosal, a donde la gobernación ha publicado que ha traído agua a estas viviendas. Pero la realidad es que solo ha ido a las escuelas y solo ha llevado 120 litros aproximadamente por escuela. Esto alcanzaría solo para un par de días. Pero los niños viven en las casas, los niños pasan el mayor tiempo en sus viviendas. Y allí, como nos hemos dado de cuenta, no hay agua. Y la poca agua que tienen es agua que han traído en galones o han bombeado de la poca que había en los caños vecinos. Esos caños se han secado. Y el agua que en sí tienen en estas albercas aún es una agua que no es apta para el consumo humano. Desde el municipio de Atocorosal informó Dailer Escalante.